El mal estado en que se encuentra esta vía de la ciudad hizo que la mañana de este jueves transportadores de vehículos de carga pesada decidieran realizar un paro en solicitud de mejoras viales que permitan que sus vehículos no sufran más daños cuando transitan por la vía. Estamos desde las 5 y media de la mañana aquí en un trancón porque al lado derecho y al lado izquierdo había dos mulas varadas. Entonces yo por colaborarle al del lado izquierdo, colaborándole, entonces a ponerlo a jalar hacia atrás El hombre me averió la mula, la tractomula, me rompió el rayador, la persiana y un soporte, entonces ahí en este momento estoy varado entonces es por cuestión de la vía que está muy horrible, impasable, impasable. Según los conductores es necesaria una pronta solución a esta situación a la que se suma la falta de seguridad en las horas nocturnas en la que también transitan vehículos. Esto nos afecta gravemente para los carros, la movilidad de todos nosotros. Yo acá en este hueco la semana pasada también tuve un percance, un incidente, se me varó la tractomula, me partió un eje porque el hueco está muy hondo, muy profundo, no podemos transitar libremente debido a la carretera y la inseguridad también, estos huecos nos afectan para la inseguridad también de nosotros porque a varios compañeros ya los han atracado acá. Se espera que frente a esta situación se pronuncian las autoridades locales en busca de una solución que permita restablecer el tránsito por esta vía de la ciudad.